La real, la real cabrón Cuando la palabra guerra está conformada por la R Un grupo elite ayudando al que necesite 3R Estructura y argumento, los mercenarios activos Pa' todos los movimientos maquiavélicos El éxito y el mérito con to' mi ejército Como el Chapo Guzmán con los trabajos en México Si hay una luz te mandamos a los paramédicos Tú vas a ver cabrón, qué, qué, qué Estampar que a las tundras negras fuera de tu casa Con los carros y los fuletes pa' ver lo que pasa Te volamos la calcasa Y le robamos todas las baby cabrones, qué es lo que pasa Que si se activa el combo de aquí no se salva uno Andan los 4-7 para el momento oportuno El core y las casitas 3x31 Tu meremos y el dorado activo con to' los movimientos maquiavélicos El éxito y el mérito con to' el ejército Como el Chapo Guzmán con los trabajos en México Si hay una luz te mandamos a los paramédicos Y sin guardar la rienda como un líder, como un campeón Tú vas a ver, cabrón, un movimiento maquiavélico, el éxito y el mérito con todo el ejército, como el Chapo Guzmán con los trabajos en México, si hay una luz que manda a malos paramédicos, tú vas a ver, cabrón, qué, 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 rum, 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 territorio R, 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 viejo pollo, paraón, paraón, Tyson y Bolívar, cuento pa'l problema. Noches de pesadilla, son las que viven los problemas, cuando ven que el alcherón y de los R se frena, y los ratrillados, ahora recojan la escena, que en un combate plomo a plomo, ustedes lo que dan es pena, somos los más sonados, terroristas cotizados, y el sistema lo tenemos controlados, ahora estamos canados, y ustedes andan cagados, ya ni salen de su casa, están atemorizados, y cuando escuchan rum, todo el mundo se esconde, y si están encaletaos, ya sabemos dónde, y con balas tum-tum, van a respetar a los hombres, porque el malandreo de Guayana ahora tiene el nombre, y cuando escuchan que el combo llegó, todo el mundo corrió, pero igual se murió, el que fue, en la ciudad tenemos los clothes, en la selva de dos, ten cuidado con el RPG. Oro, fusil, esto yo está así, diamantes, con un flow de traficantes, cadenas, relojes, mujeres elegantes, pero con Dios por delante. En el combo dos son punky, dos son boletas, dos cargan metras, calla tu gesto, vas a recibir plomo, te ganas tu una beca, y vas de parte de los R, aquí no hay escopeta. C-O-R-E, desde el Corel, le pasamos por el lado y no nos ven, hablen pa' ver, es el combo de la R, rum, tú meremos. Apoyamos el deporte con la fundación, a los viejitos le damos comida como pensión, tan enfermo, sí, ven que te damos atención, pero no te vuelvas loco, vas a sentir la presión del Converde, AK-47, no somos locos, pero estamos demente, si hay una luz, el pueblo está caliente, tú meremos en pinta y el láser que te alumbra la frente, si no quieren problemas, es mejor que no choquen, no choquen, si andan con la bruja, es mejor que el pueblo no toquen, no toquen. Están parqueando las tundras negras fuera de tu casa, con los Harry y los Fuletes pa' ver lo que pasa, te volamos la carcasa, y las baby todas son nuestras, cabrón, ¿qué es lo que pasa? Oro, fusiles, Toyotas y diamantes, con un flow de traficantes, cadenas, relojes, mujeres elegantes, pero con Dios por delante. R, R, ¿qué es lo que? ¿Tan activo o no? Este es el combo que no se deja, pa' que estén claro, ¿oyeron? R, 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 M, K, el problema, mira, dime, Lucho, dime, John, paraón, dime, Gabrielito, habla, pero, Tyson, el legado sigue intacto, dile, Eduard, error, de los que guayas, Miguel, Pakistán, nos llevamos oro, fusiles, Toyotas y diamantes, un flow de traficantes, eh, eh. Somos lo que somos, siempre estamos firmes, ante cualquier situación, vamos para adelante, como los R, con Dios siempre, con mucha unidad, simplemente porque somos los R.